Se organizó un simposio internacional de esculturas en cemento, cemento directo es la técnica. Fueron cinco días, bastante cansador porque realizaron una obra en cemento en cinco días, la temática era dinosaurio. Así que yo realicé un gliptodonte en un parque que lo están restaurando, porque la verdad es muy lindo el lugar. Y bueno, fue una experiencia más, me gustó eso de probar en el tiempo, porque por ejemplo yo trabajando en cemento es distinto cuando vos estás en tu taller o algo así. En madera, bueno, obviamente estoy ya acostumbrado. Eligieron, digamos, dentro de lo que fue la temática, diferentes diseños, el tiempo que llevó, que demandó, seguramente fue bastante, ¿no? Sí, se terminó sobre la hora, todos terminamos sobre la hora porque, o sea, un poco que se demoró un poco con los materiales también. Entonces, el no tener el material disponible esa media hora, esa hora que te sumaban el día, amontonaba todo para lo último. Así que estábamos todos a las corridas y bueno, contentos. ¿Era competitivo? No, 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 ahí nos encontrábamos, han hecho como, eligieron un par de escultores, que eran un par, éramos como 20, porque eran en equipo. Yo trabajé solo, pero a lo último me ayudó un compañero que talla en madera, que es campeón argentino en ciclismo. Es increíble y se dedica, ya tiene 40 años, ¿no? Y se dedica a la escultura y quiso estar conmigo a lo último, así que bueno, fue una linda compañía. ¿Esto te saca un poco de lo tradicional de la madera o ya este tipo de esculturas con cemento, te ves seguro en eso? Porque bueno, ya hace bastante que lo estás haciendo, ¿no? Sí, o sea, cuando vos das forma, siempre voy a decir lo mismo, vos das forma a una calabaza. O sea, el material es el que te ofrece cierta resistencia o característica.